Perfume Siento mi pueblo y amigos, padres, hermana y abuela Quiero dejar mi fragancia para que todos la vuelan Porque perfume yo soy tan fresco como el rocío Cuando en mi rosario estoy a la orilla de mi río Cuando en mi rosario estoy a la orilla de mi río Ofrezco mi juventud, ofrezco mi vida entera Quiero vivir dando amor, perfumando a mi manera Si hasta en mi pelo se huelen los pétalos de mi alma No me digan lo contrario, que me hacen perder la calma Siento mi pueblo y amigos, padres, hermana y abuela Quiero dejar mi fragancia para que todos la vuelan Quiero dejar mi fragancia para que todos la vuelan Que no me vengan ahora, que me cambie por moderna A mi no me cambia nadie, es una promesa eterna A mi no me cambia nadie, es una promesa eterna A mi no me cambia nadie, es una promesa eterna